Estamos creciendo y que ahora lo que estamos es una pequeña dirección. Estamos creciendo, tranquilos, pero para dónde vamos, porque no nos unimos, trabajamos juntos. Entonces, estábamos viendo este proceso de años y años, y todos los documentos que les hemos dado, nos ha hecho pensar que es como tratar de pensar que queremos saber mucho, y a lo mejor queremos pensar que queremos darle a conocer a los demás que sabemos mucho y que somos mejores, pero aquí lo importante es cómo vamos a permitirles a los demás realmente lo que hemos aprendido. Claudia les mencionó hace rato que yo hice un diplomado en la universidad.